Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, excelente viernes. Llegamos al viernes, por supuesto. Aquí en Noticias Ida y Vuelta tendremos mucha información para que se quede con nosotros. La venta de pirotecnia ya comenzó a provocar... Tendremos información deportiva con Sofía Bernal. Muy buenos días, Sofía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Baiteare. Y bueno, estos dos partidos. ¿Será? ¿Será por fin el momento en el que el Cruz Azul llegará a ganar? Es muy del Cruz Azul, no creo, amigos, no se ilusionen. No le quiero romper el corazón. Ya lo veremos. Hay que hacer la quiniela, oye, ya vamos tarde. Yo creo que tendríamos que irla armando, sí, yo creo que sí. Y en este viernes también hay mucha información. Mara Durón, buen día. Baiteare, compañeros, muy buen. Cuentes peatonales, pues los animalitos ya están bien educados. Más conscientes y mejor educados, ¿no? Ahí están los animalitos. Lo vamos a platicar también más a detalle en unos momentos. Y en el mundo pop, Héctor Navarro, buenos días. Muy buenos días, compañeras. Pues les tengo información con respecto a... Más adelante tenemos todos los detalles. Perfecto, así será. Muchísimas gracias, compañeros. Momento de que hagamos las noticias juntos. Durante esta madrugada se registraron... Ya se lo adelantaba ayer por la noche en Celaya. Vecinos de Iztapalapa se enfrentan a compañías gaseras que imponen sus precios y además despachan litros incompletos. El conductor de una camioneta de seguridad privada perdió el control de la unidad. Es momento de hacer la primera pausa en este espacio informativo de Noticias de ida y vuelta. Habrá muchísima información. Los cuartos de ida, Cruz Azul, Cruz Azul, le ganó a Tigres, aunque no lo crea. Con esto volvemos después de la pausa. No se vayan. ¡Qué bueno que sigue con nosotros! Vamos a enlazarnos ahora con mi compañera Karen Ortega. Nos tiene información en tiempo real en la Ciudad de México. Buenos días, Karen. En Nuevo León se suscitó una movilización policíaca al interior de un hospital. Esto luego de que un sujeto que fue detenido intentara escapar. Ha causado indignación la insensibilidad de la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, tras regalar palas, cubetas, guantes, entre otros artículos, a madres que buscan a sus hijos desaparecidos en fosas clandestinas. ¿Es su manera de solucionar las cosas? Dejando de lado la información de la nota roja y la agenda roja, vamos ahora tomando precauciones. El llamado de auxilio de la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, ante el acoso político del gobernador del estado, Javier Corral, ya hizo ello. Momento de enlazarme con José Manuel Casillas. Nos tiene información en tiempo real. Adelante. Tenemos información deportiva. Por supuesto, Sofía Bernal, nos tienes todos los detalles. Claro que sí, Baitiare. Y vamos a comenzar con que tenga una imagen que se ha vuelto viral. Esto como parte de la despedida de Diego Armando Maradona. Pues sí, las reacciones que siguen, por supuesto, en todo el mundo. Y entonces los invitamos para que se queden a ver esta imagen. Gracias, Sofía. Gracias a ti, Baitiare. Nos vemos en un ratito más. Vamos a continuar con más información. El Instituto Aspen realizó un foro titulado Los Fabulosos Veintes, en el cual se habló de la importancia de la cultura y su reinvención en la nueva normalidad. Esta mañana, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador tenemos información de los ecos en este viernes. Por fin llegamos al viernes, Marurón. Muy buenos días, Baitiare. Mateos, un gusto saludarte en este viernes. Qué bonito se escucha. Nos da más gusto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo lo siento. Pero hay que abrigarnos. Vamos con información internacional. En la Cámara de Representantes de Taiwán, los legisladores... La polémica se desató en redes sociales. Anoche, la Subsecretaría de Salud. Llegó la hora pop del día. Vamos contigo, Héctor Navarro. Buen viernes. Momento de hacer una pausa. Volvemos con más noticias de Ida y Vuelta. Y los esperamos el lunes. Muchísimas gracias, Sophie. Gracias. Buen viernes. Gracias. 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 Gracias.